Es tu corazón cabedor, bracita que no se apaga, Mujer santiagueña mi piquichí, Oblas maduradas vengo a entregarte, Llévalas contigo que sé sentir, De un caminador que tan solo espera amarte. Cobrisas manos que alilar, van a crisolando soles, Cuando en los telares de duro horcón, Armas tus colores, brotan la vida, ¿Quién sabe qué estrella por tu alma tejió, Ese anochecer de nostalgias tan sentidas? Vuelan palomas, vuelan, Morenas a mi alma, Y es un coyullar que se enciende en mí, Cuando por tus ojos huye la calma, Déjame que cante y que vuelva en miel, Por tu corazón, para amarte santiagueña. Segunda. Eres día en mi anochecer, Compartiendo mis silencios, Y en la eterna senda tan vidalera, La sonrisa tuya me va siguiendo, Guarda mi santiagueña que todo lo das, Guarda para mí tus misquilas tempraneras. La samba nació para vos, Se hizo ritmo en tus caderas, Y trepó a los cielos en un rebolear, De pañuelos blancos enamorados, Ellos van diciéndole al viento y al sol, El amanecer, lo que tanto te he esperado. Vuelan palomas, vuelan, Morenas a mi alma, Y es un coyullar que se enciende en mí, Cuando por tus ojos huye la calma, Déjame que cante y que vuelva en miel, Por tu corazón, para amarte santiagueña. Música 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 Parece un pata y la luna, tucutucú las estrellas Las pitas de coleo van aromando las huellas Mañana de mañanita y si mis hay no se animan Nunca lo he entendido, me vuelvo a pasar la vida Gracias por ver el video